Hoy os enseño el proceso de soldadura de los tubos de Scafi. El proceso de soldadura de los tubos de Scafi. El proceso de soldadura de los tubos de Scafi. El proceso de soldadura de los tubos de Scafi. El proceso de soldadura de los tubos de Scafi. El proceso de soldadura de los tubos de Scafi.